Estás viendo Estrella TV. Tremendo paparazzi, encontramos a Carmen Molero de pecho y apapacho con el ex de Ana Bárbara, José Jaime Gómez, en un estacionamiento. Él es, por si ustedes no recuerdan, el que iba manejando la camioneta el día que atropellaron a la viejecita en Cancún, Ana Bárbara, y él... Ni modo, no puedo negarlo. Carmen Molero y este señor son novios. Ay, chiquitos, ahora sí les cayó el chamuco. Y es que en exclusiva, cachamos a Carmen Molero besándose con José Jaime Gómez. Así como lo ven, la parejita tanto que lo negó, que nuestra cámara indiscreta los cachó. Vean nada más como los muchachitos van saliendo de un centro comercial y José Jaime, claro, sin dejar de mascar el chicle, le pone la bufanda a la molero. Y ¡muah! Tremendo besote que le pega. Ahora sí les calentó el sol. Pues no, que no eran novios, pues. O sea, que sí andan. O sea, el exnovio de Ana Bárbara y Carmen Molero andan y son novios. ¿Y entonces qué? ¿A partir de ese momento es que ella saca todo lo de Luis Miguel? No sé, pero qué asco. A mí la verdad se me hace que es una onda así súper baja, ¿no? La verdad se me hace una onda súper baja. Se me hace, pero bueno, siempre hay un roso, siempre hay un roto para un descosito. En exclusiva por Estrellas Hoy. Estrella TV